Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo correspondiente a otra herramienta pero para el terminal. Una herramienta de la que te hablé hace poco, pero la vez anterior te la hablé para el interfaz gráfico y en este caso lo que voy a hacer es tratar de contarte las ventajas y los inconvenientes, por supuesto, de utilizarla directamente desde el terminal. Se trata de SNClick, que es un cliente para SimpleNote. Recuerda, como te comenté en el anterior, a ver, vamos a ver, te lo voy a decir. Site2.atareado.es SimpleNote.es Aquí lo tienes. Como te conté, esta herramienta de SimpleNote es realmente espectacular. A ver si la podemos lanzar directamente desde aquí. SimpleNote. Pues no, desde aquí no la voy a poder lanzar, así que no me voy a calentar la cabeza. Pero, ¿qué ventajas e inconvenientes tenía esta herramienta? Esta herramienta, pues, entre las ventajas que tiene es que es multiplataforma, la tienes disponible para Linux, para Windows, para Mac, para iPhone, para Android, para todas esas plataformas lo tienes disponible. No solamente eso, sino que además puedes sincronizar entre todas ellas todas las notas que tengas. Y incluso puedes publicar directamente desde cada una de esas notas directamente en Internet y compartirlo con otras personas. Por ejemplo, si vas a hacer una reunión con otras personas, puedes compartir el guión de la reunión con los otros para que, de forma colaborativa, modifiquéis ese guión. O sea, que simplemente es una herramienta espectacular. ¿Cuál es el inconveniente que le veía yo? O el inconveniente que te comenté. Básicamente, el inconveniente más grande que tiene es que está desarrollada utilizando el framework Electron, lo cual consume muchos recursos. Estamos hablando de que simplemente una aplicación de tomar notas, pues, se va a ir a los 250, a los 300 megas, lo que puede ser una verdadera barbaridad. ¿Cómo puedes evitar este problema? ¿Cómo puedes ahorrarte no gastar tanto? Pues, recurriendo al terminal. Y es que existe una sencilla herramienta que se llama SNCLI, es decir, Simple Node Command Line Interface SNCLI, que lo que te permite es trabajar directamente con SNCLI, pero desde el terminal. De una manera muy sencilla. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Pues, configurar tu herramienta, tu editor de texto preferido para el terminal, que puede ser perfectamente nano o el que tú utilices, o si eres un amante de BIM, puedes utilizar BIM, y ya está. Así que nada, ¿cómo instalarla? Pues, la instalación es realmente sencilla, porque se trata de una aplicación que está en, que está implementada en Python y además está dentro de los repositorios de paquetes de Python, de PIP. Vale, voy a hacerme pequeñito, para que veas esto cómo está. Y no solamente voy a hacerme pequeñito, sino que además, vamos a ver si podemos mostrar aquí un poquito la ayuda. Aquí la tenemos. Vale, entonces, para instalarlo, pip3 install menos user SNCLI. A ver si así se ve un poco mejor, sí, yo creo que sí. A mí me va a decir que ya la tengo instalada. Y luego, una vez la tienes instalada, tienes que crear un archivo de configuración, que es en .ls-la.snclirc. No te lo voy a enseñar, porque no te lo quiero enseñar, porque snclirc lo que contiene básicamente es esto. Tiene un archivo de configuración con una contraseña, o sea, con el nombre del usuario y una contraseña con la contraseña correspondiente. Además, he añadido otra opción adicional, que es este archivo, este path, que es donde me deja guardar los archivos temporales. Entonces, fíjate que si ahora yo hago un ls-la snclirc barra tmp, me muestra ahí un par de archivos que he creado. ¿Vale? Bueno, ¿y ahora cómo lanzamos la aplicación? Pues para lanzar la aplicación es tan sencillo como snclirc. Y aquí estamos. Perfecto, ¿no? Ahora te puedes mover fácilmente entre las distintas. ¿Cómo te mueves? Básicamente aquí tienes que aprenderte los atajos de teclado de BIM. Esto es fundamental. Como has visto en los distintos vídeos que te he ido mostrando a lo largo de estos meses, pues habrás descubierto que conocer BIM tiene muchas ventajas. Además de lo práctico que es utilizar una herramienta, un editor de textos como BIM, también tiene otras ventajas añadidas, como es que muchas herramientas, muchas aplicaciones, otras aplicaciones diferentes a BIM, también utilizan esos atajos de teclado. La razón de utilizar esos atajos de teclado es práctica, porque simplemente lo que haces es tener siempre los dedos sobre las teclas de tu teclado, básicamente. Y no desplazarlo, por ejemplo, a las teclas de cursor. Así, por ejemplo, para bajar a una nota simplemente es utilizar la tecla J, como ves, y para subir con la tecla K. Y ahora, ¿cómo entrarías en un documento? Pues con esto. Este es el comienzo de un libro espectacular. Si lo quisieras editar, aquí lo tienes, este es el comienzo de un libro. El comienzo, en vez del comienzo voy a cambiarlo, comienzo de un libro espectacular. Y ahora ponemos aquí, título 1, este es el título número 1 de este libro tan espectacular. Lo guardamos y salimos. Ya lo tenemos. Este es el comienzo de un libro tan espectacular. De un libro espectacular. Perfecto. Con Q salimos. Con Enter entramos. Con Q salimos. Este archivo, no sé lo que es, lo voy a borrar. Con mayúsculas T lo borras. ¿Y qué más cosas puedes hacer? Pues para esto tienes una ayuda interactiva, que es la H. Fíjate todas las opciones que tienes. Para salir, como hemos visto, es Q. Para una sincronización completa S, mayúscula, fíjate, S mayúscula. Bueno, ahora mismo ya está. Vamos a dar a la... con J y K te mueves. Y ahora, igual que haces con otros editores, tienes espacio y B. Con el espacio te mueves una página completa hacia abajo. Una página completa me refiero de artículos o de notas. Y con B, una página completa hacia arriba. Mientras que si utilizas los atajos de teclado, control D y control U, te vas a desplazar solamente en media página. Con G mayúsculas te desplazarás hacia el final de todo, igual que sucede con BIM. Y con G minúsculas, arriba del todo. En BIM utilizas GG, pero aquí solamente G. Y luego, para ver la barra de estado, que es eso de ahí arriba, S. ¿Ves? G, no sé qué. Esta es la S. Es con la S, la inicias o la quitas, dependiendo de cómo la tengas. Y con la L muestras el log. Para salir, siempre Q. Esto es una de las grandes ventojas. ¿Cómo crear una nota? Con C. Editar una nota con E y ver una nota con Enter. Y luego, con la tecla Meta, ves la nota con un paginador. Con la tecla Meta, si no me equivoco, es la tecla Alt. Claro, aquí es que hay poco que ver, porque no hay más. Vamos a editarlo. 1, 2, 3, 4, 5, a ver si estoy en lo cierto. Y hemos dicho que... Q. Perdón, Q. Habíamos dicho que era con la tecla Alt. Pues no. Con Control D, te muevas hacia arriba. Vale. Sea como fuera. Vale. Luego, con View... Ah, la nota en formato RAW, con O. Para encadenar la nota, el contenido de la nota con almohadilla. Tienes aquí más cosas. Fíjate si tienes. Organizar notas por fecha con la tecla D. Por... Por... De forma alfabética con la letra A. Con etiquetas con la tecla T. Para borrar una nota con la tecla T mayúscula. Para poner una nota o para fijar una nota con la P. Marcar una nota como Markdown con la tecla M. Y luego para las etiquetas con la tecla T. Bueno, seguimos. Ah, para ver una nota es meta enter. Hay que ser meloncio. Vamos a ver. Te he dicho yo con meta... O sea, enter... Sí, lo que te lo abre es con el editor de texto. Vale. Bueno, seguimos con la... Esto. ¿Qué más cosas tenemos? Vale. Nada. Texto... A ver. Preview. A ver, he visto aquí una cosa interesante. Que editar nota. Ta, 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 ta. Ah, ver la nota siguiente y la nota anterior con J. J.K. Mayúsculas. Perfecto. Aquí ya tengo alguna cosa. Storage pad. Vale. El editor de texto que yo tengo configurado en BIM. El temporal está TMP. Aquí hay más cosas. Es que... Fíjate tú. Puedes combinar, puedes modificar todo lo referente a los colores para saber, pues, distinta información de un solo distante. Vale. Editamos un... Creamos una nota. Creamos una nota. Nota de ejemplo. Capítulo 1. Esta es una nota de ejemplo realizada con Simple Note. Ahí la tenemos. Nota de ejemplo. ¿Has visto que ha salido una X? Eso es porque todavía no se había sincronizado. Ahora ya está sincronizada. Ya la tendremos perfectamente disponible. A ver si la podemos lanzar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrirla con cd.local.bin. Vale. Punto raya. Simple Note. Vamos a abrirla con el otro editor. Con el editor... Aquí la tenemos. Voy a cerrar esto. ¿Ves? Me sacan todas las notas. Nota de ejemplo, ¿ves? Es que es espectacular. View. La tengo sincronizada. Tú fíjate en la diferencia. Vamos a ver si podemos ver... Bueno, yo creo que esto ya lo puedo cerrar. Vale. Me ha abierto otra ventanita. Vamos a ver. PS-EF. GREP. APP. Imagen. Sí, pero no me está diciendo... H-TOP. Ahí lo tengo. Vamos a moverlo a otra Windows 2. A ver... No lo veo ahora mismo APP Imagen. Está ordenada por CPU. F6. F6. A ver... F6. Vale. Y yo lo quiero por PercentMembre. Ahora sí. A ver... OBS. A ver... Claro, es que me estoy comiendo todo con OBS. A ver... La otra herramienta que teníamos disponible... Eran... B-Pi. Creo que no la tengo instalada. B-Pi-TOP. No la tengo instalada. Sudo apt install b-Pi-TOP. A ver... Es que me gustaría mostrarte exactamente... Me gustaría mostrarte exactamente... Voy a ocultar esto. B-Pi-TOP. No, he equivocado. Mostrar... X. Digo que sí. A ver si te puedo mostrar exactamente... Lo que consume para que te hagas una idea. Que no me quiero quedar aquí... Con que te creas todo lo que te cuento. B-Pi-TOP. B-Pi-TOP. Vale. Vale. CPU. Memoria. Míralo. Fíjate Simple Note. 175. Más 164. Son 300... Largos. Mientras que... No, no. Aquí abajo hay más, eh. Mira, 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 mira. Simple Note, Simple Note, 400 se va a ir. Simple Note, más de 400. Más de 400. Vamos a ordenarlo por nombre. A ver si me deja. Simple Note, mira, 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 no sé si saldrá aquí simple note s h a ver, cómo está esto ordenado no lo veo ahora mismo es que a lo mejor consume tan poquito bueno, ahora mismo no lo veo pero bueno, ya he visto esto es lo que consume el otro es que es una barbaridad y de esta manera es que el consumo es miserable ya he visto bueno, pues esto es lo que te quería contar un poco para que veas las posibilidades y diferencias o las ventajas e inconvenientes que tienes utilizar una herramienta como Simple Note Click o Simple Note directamente así que nada, espero que lo hayas disfrutado espero que lo pruebes y que veas los buenos resultados que te da sobre todo lo productivo que es y los pocos recursos que consume que eso también es muy importante así que nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta luego